Hola amigos, pues qué gusto nuevamente estar con ustedes y bueno, pues hablemos un poquito. Hola primero, antes que todo Arturo. Hola Paloma, hola a todos. Oye Arturo, ¿y ahora qué café nos preparó el barista? Bueno, este café es de Finca La Concordia, es de la familia Pollens, es una finca que ya tiene muchos años, son varias generaciones. Vamos a probar un borbón, es un café con dejo de frutos amarillos, con sabor a miel, chocolates, un cuerpo entre medio y medio alto y una acidez media. La verdad muy rico, totalmente el sabor diferente al del anterior programa que fue un honey. Sí, exactamente. Y bueno, pues hoy el tema del programa se llama pues tostando una muestra de café. Y pues antes de pasar, porque este es un programa posterior al anterior para que tengamos una continuidad, que nos hagas un poquito de conclusiones del programa pasado para los que no lo vieron, pues primeramente lo vean y segunda para que tengan un poquito de contexto. Sí, pues recibimos, hablamos un poquito de las muestras de café verde que te pueden llegar ya sea en pergamino también o en bola para que tú hagas un análisis. Entonces, en el programa anterior vimos el análisis físico, que es pues la selección, tomar la muestra por diferentes aparatos para poder tomar mediciones, como son la humedad, la densidad, también el tamaño del grano y digo, con eso llenar un reporte de la calidad física. Ahorita en este programa vamos a seguir viajando con la muestra, ahora vamos a ver lo que ocurre ya con el tostado, por eso está este aparatito que no se utiliza realmente en el laboratorio, pero que simboliza un poquito lo que va a ser el programa. Este es un tostador de Israel, un tostador, se puede decir, artesanal, que se utiliza para tostar muestra y poder probar tu café, ¿no? No tanto para un análisis, sino para hacerlo en casa. Muy bien. Oye, Arturo, pero antes que te haga la siguiente pregunta, ponga su hashtag, la primera taza, y también queremos darle las gracias a Jess Intelectual por la alianza que tenemos, y decirles que también ya están en podcast estos programas para que quien quiera escucharlos, igual, pues adelante. Ahora sí, te voy a hacer la siguiente pregunta, porque definitivamente este tema, pues es bastante amplio, el saber acerca del laboratorio, también vimos todo lo que fue el análisis sensorial y técnico. Aparte de estos análisis, ¿qué otro tipo de análisis podemos hacer? Bueno, viene ya el análisis, se puede decir, vimos que se puede decir una cafetería, hacer un análisis visual o un análisis físico, se puede decir por olfato también, de lo que es el café verde. Pero ahorita necesitamos tostar la muestra, necesitamos ver qué otro tipo de parámetros vamos a manejar para poder analizar la calidad de la muestra. Entonces, un catador te va a hacer a evaluar diferentes cualidades que pueda tener el café, tanto cualidades como defectos que pueda encontrar en la muestra, y para eso es que es otra sección aparte, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que tostar su muestra, tiene que empezar él a hacer un protocolo de catación y dar un resultado final para que sea completo el análisis, tanto físico como sensorial. Y entonces, ¿por qué es tan importante el pool de catadores para dar un definitivo análisis? Sí, mira, como todo ser humano, tú tienes, se puede decir, ciertas preferencias o ciertas formas tú de catar, ¿no? Entonces, no siempre tal vez te levantas con el mejor cualidades de tu olfato, de tu gusto, para hacer una catación, o simple y sencillamente no estás concentrado ese día. Entonces, realmente el hacerlo con un pool significa que quitas esas variaciones, ¿no? O sea, un pool, ¿hablas de dos o tres catadores? Sí, se habla de un pool de mínimo tres catadores, ¿no? Pero pueden ser más, de tal forma de que tú tomas un promedio de los resultados y si alguien está desviándose fuera, pues lo sacas, ¿no? Ya sea porque esté calificando muy alto o calificando muy bajo una muestra y te quedas realmente con una media que es, se puede decir, el estándar, ¿no? Yo les recomiendo que lean este libro. Este libro es nuevo. Está hecho por un mexicano también y un americano. Es Mario Fernández. Ya platicamos de él y Peter Giuliano. En este libro hablan sobre todos los avances que ha habido en el análisis sensorial. Y una de las cosas que platican es necesariamente que todos los análisis deben de hacerse, pues, por un pool, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener a veces preferencias o a veces no estás en el mejor físicamente para hacer una catación como catador individual. Entonces, el tener un pool garantiza que tengamos datos más reales y más estadísticos, ¿no? No, pues, eso está padre porque, bueno, nunca hubiera pensado que para catar algunas muestras fueran dos o tres y que, pues, que ahí ya fuera una uniformidad, ¿no? ¿Cuáles son? Como tú dices, no todo el día o no todas las mañanas tienes el mismo sabor, el mismo ánimo y puede variar. ¿Dentro del tostado, es el mismo tostado el que tenemos cuando hacemos la muestra, el análisis, que el comercial? No, no, no. No, tú para la catación utilizas un nivel de tueste mucho más claro, ¿no? O entre claro y medio. Entonces, realmente ya está muy estandarizado el nivel de tueste en el que tú catas. No significa, digo, eso sería ya verlo en otro programa. No significa que sea la única forma de tostar. Ya tú, cuando has, se puede decir, calificado el café a cierto nivel de tueste, ya sabes qué atributos puede tener, qué atributos tú quieres resaltar tal vez con otro nivel de tueste, ¿sí? Entonces, en la catación sí es un nivel de tueste específico en el que tú vas a homologar el nivel de tueste para también homologar, se puede decir, cómo vas a juzgar todos los cafés. Ya cuando tú quieres perfilar alguna muestra para preparar un café especial para tus clientes, pues teniendo de base el tueste de catación, tú puedes jugar qué tipo de niveles, de qué tipo de atributos quieres resaltar o qué tipo de sabores necesitas que sean más intensos. Y otra pregunta, ¿es importante también catar el café verde como el café tostado por separado? Sí, mira, porque algunas cafeterías tal vez tuestan y lo compran en verde. Ah, ¿sí? Sí, entonces su análisis cuando lo reciben, tal vez ellos no catan, van a recibir el certificado de catación, pero ellos van a tener que tostar. Entonces, ellos también tienen que hacer su catación para ver si están consistentemente tostando al mismo nivel, están recibiendo los mismos perfiles sus clientes. Ahora, si lo recibes tostado, pues también es importante que tú a tu proveedor le pidas el resultado de catación para que tú estés garantizado de que se está haciendo continuamente la catación, de que no te están presentando una catación del año pasado y te están vendiendo este año y que hay una trazabilidad del café que te están vendiendo. Entonces, sí es importante saber de qué se trata la catación, que ya lo hemos estado viendo, qué se analiza, cómo yo puedo analizar los resultados y si esos resultados son constantes y permanentes con el tipo de café que estoy comprando. Híjole, bueno, pues es muy interesante, muchas cosas a la vez, pero bueno, poco a poco. Pues amigos, se nos ha terminado de este bloque el tiempo y bueno, vamos a pasar al siguiente bloque. Recuerden, pongan su hashtag, la primera taza y escríbenos qué otros tipos de programas quieren ustedes, pues para irlos preparando. Amigos, pues ya estamos de regreso con nuestro catador, Héctor, pues muchas gracias por haber venido, Arturo. Sí, muchísimas gracias Héctor por la invitación y digo, para quienes se perdieron el programa anterior, Héctor Hernández es el encargado de todo el control de calidad en Etrusca, tanto del café que ingresa y los procesos, entonces un poquito de su bio de Héctor, Héctor es ingeniero en alimentos, también es catador Q y es en la parte técnica que da los cursos de tostado, él aplica toda su ingeniería de química, etcétera, explicando pues detalladamente a un nivel, pues se puede decir muy asimilable para todos los que toman un curso, todos los procesos y la química que ocurre durante el tostado. Ay, muy bien, qué bueno que estás con nosotros, porque bueno, este es un tema muy amplio, como lo dijimos anteriormente, y bueno, mi pregunta sería, ¿es el mismo gramaje que tú pones en el café para tostar que en el comercial? Para un tueste de muestras, generalmente utilizamos 100 gramos de café verde, de ahí hay pérdidas, porcentajes de mermas, que más o menos es el 13, 15%, es lo que estamos utilizando, y esto es en base a los puntos que nos marca la escape. Oye Héctor, Paloma me preguntaba en el bloque anterior acerca de que si el tueste es el mismo para una muestra de café que vas a catar, o una muestra comercial, ¿tú qué tipo de parámetros utilizas para la muestra de tueste en catación? Todo es con base ya a un protocolo, ¿no? Para un tueste de muestras utilizamos un tueste medio claro, ¿no? De ahí ya nos ubicamos ya en rangos muy particulares de color, en grano nos marca que son 58 atro, ¿no? Y 63 en café molido, ¿no? Entonces sí es muy minucioso y muy detallado cada aspecto que se revisa tanto en las muestras de tuestes. Oye, ¿y si una muestra se te pasó de tueste, qué es lo que haces? Pues se somete a cata, pero generalmente no tendría que ser el caso, ¿no? Porque difícilmente podríamos detectar cualquier anomalía o problema en la muestra. Lo ideal es que en el tueste medio claro, pues sea muy notorio si tenemos algún problema en el café verde. Pero también te queda un poquito de muestra, ¿no? Pides 350 gramos, ¿tienes todavía otro chance? Es correcto, se puede repetir la muestra, ¿no? Pero lo ideal es generalmente siempre sacar como el primer bloque de tuestes. ¿Qué tipo de instrumentos y mediciones haces para tostarlo? Ok, utilizamos un tostador de muestras. Que no es este. No es ese, ese es justamente muy casero, pero es un tueste de muestras. Sometemos la muestra a 100 gramos y posteriormente analizamos el color. Esto es mediante, acá en el laboratorio contamos con dos equipos muy, muy útiles. Entonces, Actron, ¿no? Que es el equipo que nos permite determinar el color. O bien este equipo muy pequeñito que es de manera manual, muy, muy fácil de manejar. Y ingresas la muestra y te da la lectura, ¿no? Que tenemos como resultado en el café tostado. Con esos dos equipos tú haces las mediciones. Oye Héctor, y tú hiciste un análisis ya físico en el programa anterior, determinando defectos primarios, secundarios de la muestra. Cuando tú estás, ¿se notan algunos defectos diferentes o salen algunos otros defectos? ¿O son los mismos? No, sí, es muy notorio. Todo parte desde el análisis, ¿no? En verde. Y a veces, usualmente, pudiéramos encontrar en un café tostado, por ejemplo, granos más claros, ¿no? A estos tienen por nombre Quaker, que son granos que en verde fueron inmaduros, ¿no? No hubo una selección como tal al momento del corte y se cortó de manera homogénea. Entonces, esto da como resultado en un Quaker un sabor muy particular como a madera, cacahuate quizás. Que sería lo primero que nosotros podremos estar visualizando como resultado del tueste de vuestras. Digo, a mí, por ejemplo, a veces en algunas cafeterías ves que algunos granos se ven así como color beige, que no alcanzaron. ¿Esos son los Quakers? Correcto, son los Quakers. ¿Y qué tipo de registro llevas cuando estás tostando? Ya en el programa anterior, ese era como mencionábamos un registro, es correcto. Pero también manejamos la parte del tueste, un documento con un gráfico como tal, de cómo se va modulando el proceso del tueste, ¿no? Es importante conocer las etapas del proceso e ir marcando de qué forma se comportó nuestra muestra. Oye, otra pregunta. Aquí tienes tres muestras de café. ¿Son iguales o son diferentes? Son diferentes. Aquí lo importante es la réplica de una muestra con otra, pero aquí a modo de ejemplo, ¿no? Las tonalidades que van desde un poquito más claro hasta un poquito más oscuro, ¿no? Son muestras representativas o en este caso de retención de algún lote en particular. ¿Nos podrías explicar, Arturo, un poquito cómo es este aparato? Digo, yo sé, digo, pero los que no conocemos, ¿verdad? Bueno, este es un, te digo, un tostador israelí, entonces puedes utilizarlo aquí con gas para poder hacer, se puede decir, el proceso de calentamiento. Este es de cobre para que tenga una transmisión de calor mucho más rápida. Entonces, tú quitas de esta parte y pones la muestra aquí de café o el café para que vas a preparar. Le caben como 100 gramos aproximadamente. ¿Pero dices que son 150 para catar? No. Digo, para tostar. Son 100 gramos en verde. Ah, 100 gramos. No, pero esto no es para que cates, esto es para preparártelo en casa, ¿no? Entonces, tú pones aquí tu cantidad de café, cierras y empieza el proceso de, se puede decir, de tostado. Aquí le puedes estar meneando de tal forma de que tu tueste se vaya haciendo muy homogéneo, ¿no? Y vas en cada determinado tiempo revisando tu muestra de cómo está el café, ¿sí? El tueste y el olor lo vas percibiendo también. Y ya cuando sientes que va a estar, pues apagas la flama, ¿no? Y sigues meneando porque si no, y que el café se enfríe. Tienes que tomar en cuenta que una vez que tú apagas, no significa que el café deje de tostarse. Por el calor que tienen los granos y la misma entropía, pues van a seguirse tostando. Entonces, lo que tú necesitas es conocer bien el aparato para que te quede en el punto que quieres de tueste. O sea que esto es para los aficionados que quieren hacer en su casa su tostado. Sí, que te vayas enseñando poco a poco a tostarlo, ¿no? Está padre. ¿Y qué otros a nivel casero hay nada más este? Bueno, hay otros aparatitos, ¿no? Este a mí me gusta porque es bastante, se puede decir, educativo y puedes ir tostando muestras pequeñas de acuerdo a lo que tú vayas necesitando hacer, ¿no? Pero dices que se tuesta rapidísimo, ¿verdad? Se tuesta muy rápido porque es de cobre y como método de aprendizaje nosotros lo utilizamos también en algunos de nuestros cursos. Ah, qué padre. Para que la gente empiece a tener un feeling o un sentimiento de cómo se tuesta y lo rápido que ocurren los cambios, ¿no? Digo, ya cuando invitemos a los tostadores nos van a hablar del primer crack, del segundo crack, las reacciones químicas que ocurren en cada uno, pero a veces los cambios son muy rápidos. Por eso te digo, una vez que le apagas se sigue tostando el café, ¿no? ¿En el curso de tostado nada más tienen nivel uno, nivel dos o nada más uno? No, hay nivel, se puede decir introducción, ya está el nivel intermedio y están por sacar el nivel avanzado, ¿no? Entonces, en cada uno ves cosas diferentes, vas poco a poco y como yo les platico, o sea, no es necesariamente que vas a tostar que debes de tomar el curso de tostado. Bueno, siempre, cualquier persona debe de conocer, se puede decir, la teoría, la práctica de lo que ocurre, porque sabes apreciar mucho más el café, ¿sí? Sabes entender un poquito más los procesos que ocurren y también poder exigir más a tus proveedores las calidades que debes de tener, ¿no? Bueno, amigos, pues ahora sí nos vas a invitar a tostar, ¿o no? Es correcto para que vivas la experiencia de cómo tostar una muestra de café. Pues vámonos a tostar el café. A ver, vamos a realizar el toeste de muestras. Esto es un tostador pequeño, ¿no? Tiene por norma probat. Y bueno, vamos a ingresar 100 gramos de café en verde para poder realizar todo el proceso siguiente, ya previamente pesado y con una humedad determinada de 10.9. Vamos a ingresar el café a una temperatura de 150 grados. Es importante que una vez que ingresemos el café al interior del tambor, iniciemos la cuenta de tiempo. Esta etapa es importante. Una vez que ingresemos es sumamente importante monitorear el desarrollo del grano, ir monitoreando el aroma que se pueda ir generando durante esta etapa. Dentro de este punto hay que ir manejando el flujo de aire, de tal forma que podamos parametrizar el tiempo idóneo, que sería de 8 minutos aproximadamente. Durante esta etapa se generan varias reacciones químicas, que bueno, hablar un poquito de esta parte sería fundamental dentro de la etapa del análisis de muestras. Hay varias etapas, etapa de deshidratación, desarrollo y finalmente de pirólisis. La ideal es darle un tiempo necesario para poder desarrollar el tueste ideal. Es importante monitorear la transición del color del grano de verde a una tonalidad canela y posteriormente a café. Durante esta etapa estamos deshidratando el café, empieza a desprender todo el porcentaje de agua presente. Llevamos un lapso de dos minutos y medio. Y nuestra muestra empieza a cambiar de tonalidad. ¡Va a una tonalidad! ¡Va a la tonalidad! ¡Va a la tonalidad! ¡Va a la tonalidad! Y nuestra muestra empieza a hacer un rato de verde a una tonalidad. Llevamos un lapso de 4 minutos El cambio es paulatino Es fundamental poner atención sobre el desarrollo del grano Sobre todo al momento de dar el crack La tonalidad del grano de café empieza a tornarse marrón Solamente es cuestión de esperar un par de minutos Para que el grano nos esté avisando justamente cuando tengamos que parar El olor empieza a tornarse característico a pan tostado Y ya está listo Empieza a cambiar la tonalidad Siempre es importante monitorear el desarrollo de nuestra muestra Considerando los parámetros que nos indica el protocolo de catación Y ya está listo Esta parte es importante modular el flujo de aire Y ya está listo Y ya está listo Y nuestro café empieza a generar el famoso crack Es cuestión de minutos o segundos para poder retirar nuestra muestra Y sean las condiciones para poderlo evaluar Ese punto es importante porque nuestro café nos está avisando Y ya está listo Que es momento de retirar nuestro café Y empezamos a retirar nuestro café En este momento la muestra genera liberación de CO2 y solamente es cuestión de dar un tiempo de 8 horas para poder evaluar nuestra muestra. Siempre es importante pesar el rendimiento final. Una vez realizado el toeste de muestras vamos a proceder a realizar la determinación de color. Esto es sumamente importante dado que el protocolo nos indica poder hacer esta determinación. Esta es nuestra muestra recién tostado, vamos a hacer la lectura en grano. De acuerdo a la normativa nos dice que tendría que ser de 58 Actron en grano y en molido 63. Este es un equipo o un colorímetro que nos va a ayudar a determinar ese rango de color obtenido en nuestro toeste de muestras. Ya previamente ingresé el café al nivel de nuestro aparato y vamos a hacer la lectura y nos marca un rango de 58.4. Esto es importante tener el registro del color determinado para la sesión de evaluación sensorial. Una vez hecho este paso procedemos a resguardar nuestra muestra completa y vamos a dejar que repose un lapso de 8 horas. Una bolsa Ziploc debidamente sellada y vamos a dejar este lapso para que nuestro café desgasifique y libere todo el CO2 generado en la etapa de el proceso de tostado. Posteriormente vamos a evaluar nuestra muestra mediante un panel de catadores para poder analizar todos los puntos importantes en cuanto a tributos sabor, sabor residual, acidez, cuerpo, fragancia, aroma y sobre todo que no haya algún indicio de problema dado de defectos, como bien se mencionó, de moho fermento. La idea es poder calificar nuestro café en buenas condiciones. Amigos, ya estamos de regreso. Pongan su hashtag, la primera tasa empresarial. Y bueno, pues ha sido toda una experiencia el haber tostado contigo. Y bueno, Arturo, ¿qué te pareció? No, pues muy interesante, ¿no? Y aparte de eso, aprender cosas que uno a veces pasa desapercibidas, que son muy importantes. Una pregunta, en base al análisis que hiciste de este tostado que vimos, ¿cuál fue el resultado? Pues bueno, primero que nada, ya tostamos y hay que evaluar el cafecito, ¿no? Pero es importante antes dejar reposar la muestra un lapso de ocho horas para que desgasifique y libere todo el CO2 que se generó durante este capa de tostado. Vamos a realizar el análisis sensorial, la captación y vamos a revisar ciertos parámetros que nos dictamina como tal el protocolo, entre ellos es la fragancia, el sabor, ¿no? El acidez y el cuerpo. Esto es mediante, para poder ya dar un resultado en cuanto a la calidad del café. ¿Qué otro tipo de atributos buscas? Digo, la dulzura, ¿qué más? Además de estos aspectos, pues la dulzura es parte fundamental en una muestra, la taza limpia, ¿no? La homogeneidad y sobre todo que no encontremos algún defecto, ¿no? Como bien lo comentábamos ya en la sesión pasada, es importante poder descartar que haya algún problema o anomalía presente en el café, ¿no? Bueno, director, una pregunta, Diego. Tú en esta catación, pues nos estamos refiriendo a esta muestra, pero de las muestras que recibes, ¿qué tipo de defectos has encontrado o solamente atributos en los cafés que recibes? No, por supuesto que sí hemos detectado problemas, ¿no? Por ejemplo, moho, fermento, ¿no? Son algunos de los defectos más pronunciados o destacados en una muestra. ¿Y esas muestras las compras o no las compras? Por supuesto que no. Es un filtro muy importante, ¿no? Y esto nos permite determinar si efectivamente se compra, ¿no? Porque esto no nos garantiza que el lote que se pudiera adquirir tenga este tipo de problemas, ¿no? Porque posteriormente nos pudiera tener un problema ya aquí en planta y sobre todo con todos los procesos siguientes. ¿Algún consejo que les quieras dar a todos los que consumimos café en casa? ¿Cómo conservar nuestro café tostado? Muchos los meten en el refrigerador. ¿Es bueno o no es bueno? ¿Cuánto nos...? Bueno, son muchas preguntas. ¿Cuánto un café así nos dura tostado? Ok. Como tal, pues, es importante hacer hincapié o diferencia la fecha de caducidad y la fecha de preferencia de consumo. La fecha de preferencia de consumo es que probablemente pierda algunas cualidades o características, ¿no? Y la fecha de caducidad es que el café ya de plano no pudiera ser consumido. Entonces, yo lo manejaría como fecha de consumo preferente, ¿no? Y tratándose pudiera almacenarse hasta un año, ¿no? Ya en el congelador como una forma de conservación de alimentos, hablando del café, o medio año, ¿no? La vida de Anaquel, el café, molido particularmente, se acorta, ¿no? En grano, por ejemplo, se puede mantener hasta un año sin problema alguno. En el refrigerador, perfecto. Pero si ya está molido y tostado seis meses. Sí. Digo, no teniéndolo en un lugar cálido como la estufa, ¿verdad? Sino en un lugar donde se reserve precio. Así es. Lo ideal es en un congelador, ¿no? Eso sería lo ideal como lo que tenemos a la mar, ¿no? Bueno, pero, digo, también tienes que platicar un poquito el tipo de empaque que debe de tener o cómo se debe de conservar en el congelador, porque si, digo, lo metemos en una bolsita de plástico, pues tal vez nos va a saber a cebollas o a pescado, lo que tengamos almacenado ahí. Sí, efectivamente. Yo creo que parte fundamental de conservar y garantizar la vida en la gel de un café es justamente que el empaque tenga una válvula desgracificadora y, pues, el sello, ¿no? Permiable y que mantenga perfectamente buenos condiciosos. Una pregunta. ¿Sí se conserva más el café en este tipo de empaque? Es como de papel, pero a la vez hay unos metálicos. ¿Sí hay una diferencia? Sí. Es el ejemplo, claro, ¿no? Este tiene varias capas y capas que te permiten mantener la calidad del café. Además, la válvula es súper importante. Muchos de los empaques de café no cuentan con esta válvula y, evidentemente, en la vida en la gel se va a deteriorar el café. Sí, este empaque es multilaminado. O sea, si tú lo ves internamente, tiene una capa también de aluminio. Por dentro. Por dentro y otra, una capa plástica, ¿no? De tal forma de que se conserve el café en las mejores condiciones posibles y que tampoco, digo, permita entrar el oxígeno ni la luz, ¿no? Y hay unos que son empaques metales poscompletos. Esos tienen menor vida. Así es. Le permite, pues, garantizar la vida en aquel, pero es el menor día. Oye, una pregunta, Héctor, para también nuestro control de calidad. ¿Tú cómo conservas y por cuánto tiempo una muestra de tostado del café que se tuesta aquí y que se manda al mercado? En este sentido, tratamos, considerando la fecha preferente de consumo, tenemos máximo tres meses. Máximo, ¿no? Estamos seguros que en ese lapso ya el café se desplazó y podríamos, en dado caso, desechar la muestra de retención. Ok, y digo, ¿alguna vez has tenido alguna reclamación y que hayas necesitado regresar a revisar alguna de las muestras que has guardado o cómo ha pasado? Sí, pues sí, nunca se descarta esa posibilidad. En efecto, todas las muestras de retención llevan un código, una clave muy particular junto a la fecha de tostado, el número de lote con el cual se liberó y recurrimos al almacén para rastrear esa muestra y, evidentemente, al cliente siempre le sugerimos que envíe esa muestra que probablemente pudiera tener alguna anomalía, ¿no? Para hacer la comparativa justamente con nuestra muestra de retención. A ver, ya me perdí. O sea, tres meses tenemos que tú conservas el café tostado. Sí, la muestra de retención. Y un mes, el verde, cuando haces las muestras. El café en verde podemos mantenerlo hasta un año, pero acá, por la mínima cantidad, pues es un mes, por todo el análisis que se hace. Es que se conserve, lo que pasa es que también Héctor, digo, para ser claros, ellos tuestan todos los días. Ya. Entonces, lo que hacen es que ellos también tratan de, se puede decir, de tostar lotes pequeños y tuestan de acuerdo a las necesidades de venta que tenemos. Entonces, nunca vamos a tener café en el mercado que esté fuera de fechas de consumo preferente, ¿no? Algunas de las reclamaciones que hemos tenido a veces es café que no es nuestro, ¿sí? Y que nos lo mandan en la bolsa y nosotros tenemos la muestra testigo. Entonces, sabemos perfectamente si es... Sí, la muestra y dicen, no, este no es así. Sí, este café está bueno, ¿no? Y nosotros comparamos siempre con la muestra testigo. Qué barbaridad. Y, bueno, además, otro software que nos permite justamente rastrear el detalle, el diseño de la curva. Entonces, sí son varias métricas que nosotros seguimos para tener un estricto control de retención de muestras. Qué tremendos que les cambian y que todavía se atrevan a decir que no es el café que... No, y nos ha tocado, digo, pero hay de todos. Hay clientes que a veces tienen la razón, te reclaman tal vez porque el tueste no fue el adecuado y se les cambia, pero eso es inmediatamente, ¿no? Sí, 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 digo, hay como todo, ¿no? Sí, porque tostamos para también algunas compañías que tuestes muy específicos que te piden, ¿no? Sí, yo conozco una cafetería donde el tueste es muy, muy fuerte, muy tostado, casi quemado. Sabe bueno el café, pero es café con leche, ¿no es? Pero bueno, oye, nos queda ya pendiente, no sé si podamos invitar en el próximo programa otra vez a Héctor, la parte del análisis sensorial. Sí, claro, te digo, tiene él que terminar el ciclo, ya nos tostó, ahora vamos a ver cómo evalúa esa muestra, ¿no? Pues sí, pues amigos, pues ya hemos llegado al final de este programa, muchas gracias Héctor, muchas gracias Arturo. Muchas gracias Paloma y los invitamos a nuestras redes sociales a que nos sigan en El Mundo del Café, Paloma. El Mundo del Café es www.elmundodelcafélarevista.mx y también en Instagram y en Facebook. Nosotros también en Facebook e Instagram y nuestra página www.cafetrusca.com Amigos, pues muchas gracias por vernos, muchas gracias por seguir nuestras redes y recuerden el hashtag La Primera Taza. Pues hasta la próxima. Nos vemos la semana entrante. ¡Gracias!